Un día para la satisfacción, el compromiso fue el de la graduación de 464 estudiantes universitarios de Bayamo, representativos de 31 carreras en las diferentes modalidades de estudio, diurno, por encuentro y libre. La ceremonia estuvo dedicada a José Martí y el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro. Ambos fragman el pensamiento de la comunidad universitaria. La entrega de los títulos de manos de profesores y familiares corona una etapa de crecimiento, con la particularidad de haber pasado por un periodo marcado por la pandemia de la COVID, donde muchos estudiantes estuvieron en zonas rojas, producción de alimentos y atención a personas vulnerables en las comunidades. Por esto y por disímiles cosas, nos vemos en la humilde tarea de comprometernos con nuestro país y la sociedad, en que vamos a contribuir con todo lo que los mismos demanden, enalteciendo la máxima fidelista que parafraseo ahora para ustedes, en la que concebía a Cuba como un país de hombres de ciencia. Seamos los más acérrimos continuadores de valores y enseñanzas, de sueños realizables y de ideas que sueltas no se pierden en el tiempo, sino que sean tan expertas, así es un peldaño netamente superior. La entrega de nuevos profesionales a la sociedad es garantía para el futuro de la nación. Teresa Armesto en directo.